La verdad que el trasplante hepático es una técnica muy compleja y cuando yo empecé la residencia era la meta a la que todos los que nos estábamos formando en cirugía queríamos llegar. La unidad comenzó en 1989, hace ya casi los 30 años. Fue un inicio difícil porque hubo que realizar mucha experimentación animal para poder llevar a cabo el primer trasplante. Aquí se han hecho en Córdoba prácticamente todos los primeros trasplantes de las modalidades de Andalucía. El primer trasplante de adulto, el primer trasplante infantil, el primer trasplante partido, el primer trasplante de donante vivo. Profesionalmente me quedo con el desarrollo de los últimos tipos de trasplante porque nos han situado muy bien a nivel internacional. A nivel personal creo que esta es una profesión enormemente bonita. Es una profesión muy sacrificada en la que uno obviamente sacrifica aspectos de su familia, aspectos sociales, pero creo que es totalmente gratificante. La relación con el paciente es muy especial. Aquí se establece una relación un poquito diferente porque el paciente está en una situación terminal, está agotado, como quien dice, biológicamente y el trasplante le infunde vida. En cualquier trasplante uno tiene la sensación de que por eso había estudiado medicina. Gracias. 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 Gracias.